¿Por qué sobreexploto tanto Piggy? Esta es una pregunta que me han hecho bastante y la verdad es que ni siquiera yo sé cómo responderla así que vamos a ver las principales causas por lo que lo hago así que empecemos No olvides darle like y suscribirte para no perderte mi contenido y si no quieres pues no importa, dale like Música 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 Pues bueno, todo comenzó en abril del 2020 cuando conocí Piggy la verdad es que en ese momento no me interesaba mucho hasta que en junio me gustó la historia en esa época yo subía videos al canal pero en realidad eso de subir videojuegos no estaba dentro de lo mío hasta que en octubre de ese mismo año decidí subir un video titulado La historia de Piggy en 30 segundos en donde conté la historia de Piggy en un minuto ni siquiera fueron 30 segundos la verdad y lo hice para probar algo diferente de edición y en ese momento usé mi voz por primera vez supuestamente por primera vez la verdad yo no tenía planeado seguir con Piggy hasta que en febrero del 2021 decidí subir más videos de Piggy momentos random que me pasaban y bueno, me fue bastante bien hubieron dos videos que crecieron bastante y luego fue en abril que decidí hacer análisis y teorías de los capítulos que iban saliendo de puerto en adelante luego en junio cuando salió el capítulo de los muelles llegué a los 100 suscriptores que para mí en esa época era muchísimo la verdad y bueno, así siguió hasta que en octubre subí un video demasiado random que creció muchísimo el video de Minitune hablando español ese video, pues, la verdad se me ocurrió hacer a lo random y empezó a crecer a lo loco en esa época también se iba a estrenar el capítulo 12 ya que ese era el último capítulo y ya iba a ser casi el final de Piggy así que ese video fue creciendo y creciendo y creciendo y mi canal fue creciendo super llegaba a los 300 ¿Cómo llegué a 300 suscriptores? y mis videos son una basura, ¿no entiendes? a los 400, etc. en esa época se estaba buscando el final verdadero y cuando el final verdadero se descubrió la verdad es que para mí en ese momento Piggy terminó cuando se descubrió el final verdadero pero mi canal estaba por las nubes y no podía dejar que mi canal muriera ahí para colmo me habían monetizado y a quien no le gusta que lo moneticen y lo inspiró a construir un segundo crustáceo cascarudo justo al lado del original el dinero así que decidí seguir subiendo Piggy mientras supuestamente salía Piggy Intercity hice una lista de videos que podía hacer mientras que salía el problema aquí es que yo tenía algo en contra y era la escuela al estar en el último año de secundaria se me iba a ser muy difícil seguir subiendo videos sin embargo, así seguí subí videos planeados y videos no planeados dentro de esa lista y empecé a subir videos super raros desde un video en donde me funaron hasta un video en donde tiene lag que ya sé que ese video tiene lag por favor, no me lo tienen que recordar voy a hacer un video hablando de por qué mis videos tienen lag pero eso será más adelante claramente habían videos que iban saliendo nuevos como cuando salió el capítulo de Break Up y claramente Ordinary no estaba planeado Ordinary me quitó una gran parte del tiempo que yo tenía para subir videos así que debido a esa falta de tiempo que yo tenía decidí subir videos extraordinariamente randoms no sé qué hice aquí lo hice otra vez y sí, lo hice otra vez sí, otra vez creo que ya quemé esto, ¿no? no es mi culpa que combine sigo quemando esto, lo sé y lo seguiré quemando hasta quedarme sin ideas lo que hice aquí es igual pero diferente juro que este es el último el último de mis sueños la verdad es que esos videos para mí pasó de ser algo que hacía por diversión a ser algo que ya estaba sobreexplotando y bueno, claro llegamos a mitad de año y entré en una crisis existencial y cuando digo que entré en una crisis existencial lo digo en serio estaba viendo de esos videos y me puse a pensar ya han pasado nueve meses desde que Piggy se acabó y todavía no hay señales de Piggy Intercity no hay nada de aquí a que salga van a pasar otros diez años y la verdad es que el tiempo que tenía era muy poco y ya llevaba conociendo a Piggy desde hacía muchísimo tiempo y ya me estaba empezando a agarrar un poco subir exactamente lo mismo así que es por eso que subí un post diciendo que me iba a alejar un poquito de Piggy y un poquito de la comunidad mientras que supuestamente salía Piggy Intercity pero en ese momento le dio por salir de todo llegó septiembre y octubre y salió las skins del concurso una nueva temporada el capítulo de mansión y dos skins que se podían conseguir ahí y yo quedé como ah no que ya te habías acabado pues para esa época también habíamos llegado a los dos mil suscriptores y quería hacer un supuestamente un directo que tampoco lo pude hacer para esa época el tiempo que ya tenía era muy 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 poco cuando salieron las skins del concurso no pude jugarlas el día que salió así que grabé mi reacción cinco días después para subirlo literalmente tres semanas después y para esa misma época también había salido la temporada entonces mucha gente me preguntaba ¿por qué tienes la temporada anterior? y es que ya o sea había grabado el video hacía como un mes ¿qué esperaban? cuando salió a mansión tampoco lo pude jugar el día que salió porque estaba de viaje así que lo jugué pero no lo jugué como con una buena emoción lo jugué por jugarlo y tenía que hacer obviamente un análisis y teoría porque si no hago un análisis y teoría no soy yo pero para esa época también estábamos en semana de recuperatorios entonces mientras hacía la miniatura del video estaba sufriendo otra crisis existencial ¿desde cuándo x al cuadrado equivale a x al cuadrado más 2x más h al cuadrado? ¿desde a dónde salió la h? y se supone que la gráfica tenía que quedarme así ¿cómo demonios terminó así? maldita sea odio las matemáticas di mi último respiro y mi último suspiro en el capítulo de mansión y de ahí morí cuando digo que morí es que pues me gradué por fin me gradué después de mucha tortura y y claramente me faltaron hacer muchos videos es por eso que empecé a subir videos bastante raros por ejemplo subtitular la canción de Sticky Situation que había salido para esa época porque a Disney también le dio por sacar música cuando estaba ocupada y bueno en realidad lo hago por la falta de tiempo Piggy para mí terminó el día que se descubrió el final verdadero para mí Piggy ahí terminó por eso quedé como payasa cuando Minitoon dijo que la temporada iba a ser la última actualización de Piggy porque yo dije como ah ¿lo que Piggy ya se había acabado hace un año? luego bueno sigue lo que sería Piggy de Lost Book y todo eso pero es que en realidad Piggy de Lost Book no es como si fuera Piggy Book 3 les pongo un ejemplo Avengers y Guardianes de la Galaxia ambos hacen parte del mismo universo pero son dos historias completamente diferentes que podrían llegarse a unir en algún punto Avengers es como Piggy y Piggy de los Budes es Guardianes de la Galaxia es como su segunda parte pero no es como si fuera exactamente Piggy Book 3 entonces la verdad es que eso de Piggy Book 3 me tiene muy confundida y bueno nunca cambié de contenido porque la verdad no es como que me interesaran mucho los videojuegos en realidad sé que está Doors pero Doors a mí no me interesa mucho la verdad es que nunca lo he jugado o sea mi computadora no da para ese juego y bueno también salen otros pero esa es la razón por la que es sobre explotó Piggy la verdad es que todos los videos que estoy subiendo son videos que tenía planeados desde hacía muchísimo tiempo un año casi dos años de planeación y bueno pues también tengo dinar y espero que no se aburran por favor yo sé que Piggy ya se murió ya sé que Piggy murió por favor pero necesito dinero y bueno eso fue todo por hoy no se aburran quédense conmigo sale Piggy Intercity porque si o si tiene que salir este año si no sale este año me voy a tirar por una ventana eso fue todo por hoy no olviden suscribirse es gratis denle like al video y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video díganme en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima chao Chau No Chau ¡Suscríbete al canal!